Este año nos ha pasado de todo. Lo del divorcio. La salida del armario de Elena. Pronto Alex estará con su esposa de piernas bronteadas con spray y tetas falsas. Conozco a su tipo. ¿Qué? Toma, giro radical. Pues os voy a ser sincera, estoy de cine. Entre el trabajo, mis dos hijos y además voy a volver a estudiar. Es increíble. Porque te he dicho ya tres veces que busques un trabajo para el verano. Ah, es como eso que dicen, haz lo que te gusta y el dinero irá detrás. Ay, cielo. Eso es para las blancas ricas que quieren hacer joyas. No es para tanto. Cuidado con ese tono. ¿Qué ha pasado? Le ha pegado a un niño de otro instituto. Lo típico, frijolero, espalda mojada, pitbull. Pitbull es el único que se acerca un poco a todo eso. ¿Llamamos a la poli? No, al ejército. No, a Oprah. Ella sabrá qué hacer. Soy una veterana de guerra con depresión y ansiedad. Pero esto. También lo es. Tengo una familia genial. Ya tengo un trabajo genial. Si además le sumo las clases, intento hacer genial tres cosas. Pero las hago todas mal. No tienes que ser una superwoman. Solo puede haber una supermujer en la familia. Y esa soy yo. Ahí la has dado. Tienes que celebrar todo lo bueno que te pasa en la vida. No acabo de entender para qué necesitas un club gay. Lo entendemos. Estás aquí. Eres queer. Es lo que hay. Ya está. Abuelita, ¿y si te dijesen que no hablases de ser cubana? Les patearía los aguacates. ¿Por qué preguntas? Tengo que deciros una cosa. Estoy saliendo con alguien. Pues es un hombre. Más bien es un semental. No hay.